Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión voy a explicar cómo resolver problemas de cantidad de calor. Voy a explicar paso a paso para resolver este tipo de problemas. Antes de comenzar con el video, te dejo mis redes sociales para que me sigas. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y estés pendiente de los videos que subimos cada semana. Comenzamos con el nuevo video. Lo primero que tenemos que saber es que la fórmula para calcular cantidad de calor, aquí está, cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Aquí está, la Q es cantidad de calor que se puede medir en joules o en calorías. La masa se expresa en gramos y la variación de la temperatura que significa que la temperatura final menos la temperatura inicial o temperatura 2 menos temperatura 1. Vamos a resolver el primer problema que dice calcular la cantidad de calor. Q es la cantidad de calor. Es lo que me están preguntando. ¿Qué se necesita para incrementar la temperatura de 300 gramos? Gramos es masa. 300 gramos de plomo de 5 grados centígrados o celsius a 25 grados celsius. De 5 a 25, esta va a ser temperatura 1 y esta va a ser temperatura 2 o temperatura final. Aquí nos voy a poner temperatura 1, 5 grados celsius. Temperatura 2, 25 grados celsius. Ya tenemos nuestros datos. Entonces vamos a colocar la fórmula cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Vamos a sustituir cantidad de calor es igual a la masa que son 300 gramos. El calor específico es un dato que siempre nos va a dar el problema que nos pueden dar en calorías o en joules que es 0.031 calorías sobre gramo por grado centígrado. Aquí lo voy a poner 0.31 calorías sobre gramo por grado centígrado. Y ahora sigue la variación de la temperatura, T2 menos T1, temperatura final menos temperatura inicial, 25 grados celsius menos 5 grados celsius que ahí está. Simplificamos, cantidad de calor es igual a 300 gramos por 0.031 calorías, gramo por grado centígrado, 25 menos 5, 20 grados celsius. Y ahora sí multiplicamos, 300 por 0.31 por 20 y la cantidad de calor es igual a 186. Y ahora vamos con las unidades, vamos a eliminar. Tengo gramos aquí con gramos acá, estos están arriba, estos están abajo, se eliminan. Grados celsius con grados celsius se elimina y solo me quedan calorías. Entonces la cantidad de calor necesaria para incrementar la temperatura de 300 gramos de 5 a 25 son 186 calorías. Continuamos con el segundo ejercicio que dice, ¿qué cantidad de bismuto, qué cantidad de bismuto nos están pidiendo la masa? ¿Cuántos gramos de bismuto elevará su temperatura de 5 a 35? T1, T2, temperatura inicial, temperatura final. Temperatura 1, 5 grados celsius. Temperatura 2 o temperatura final, 35 grados celsius. Si la cantidad de calor Q es la cantidad de calor, es de 170 calorías. El calor específico del bismuto es 0.029 calorías sobre gramo por grados celsius. La fórmula de cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Pero no me están preguntando la cantidad de calor, me están preguntando la masa. Me dan calor específico, me dan las temperaturas y me dan la Q, que es cantidad de calor. Entonces me están pidiendo la masa. Entonces yo tengo que despejar, voy a quitar el calor específico y la variación de la temperatura y la voy a mandar para el otro lado de la ecuación. Están multiplicando, van a pasar dividiendo. Entonces vamos a hacer la fórmula. La Q, que es cantidad de calor, no se mueve. El calor específico con la masa está multiplicando, pues ahora va a pasar dividiendo. La variación de la temperatura está multiplicando con la masa, ahora va a pasar dividiendo y todo esto va a ser igual a la masa. Entonces ahora sustituimos. Masa va a ser igual a la Q, que es cantidad de calor, que son 170 calorías. El calor específico que me lo da el problema, 0.029 calorías sobre gramo por grado centígrado por la variación de la temperatura. Vienta T2 menos T1, T2 35 grados centígrados o Celsius, menos 5 grados Celsius. Simplificamos, masa es igual a 170 calorías sobre 0.029 calorías gramo por grado centígrado. 35 menos 5, 30 grados Celsius. Entonces ahora sí, 170, y multiplicamos 0.029 por 30, y me da 0.87. Vamos a eliminar las unidades, tenemos calorías arriba, calorías abajo, se eliminan. Tenemos grados Celsius y grados Celsius también se eliminan, y solo me quedan gramos. Ahora sí, dividimos 170 entre 0.87, y me da 195.4 gramos. Esa es la masa de bismuto que va a elevar su temperatura de 5 a 35 grados. Ahora te toca a ti, te dejo estos dos problemas, ahí tienes los resultados, para que cheques si te salió el procedimiento. Sigue el mismo procedimiento que los dos problemas anteriores, y verás que te van a salir. Hasta aquí terminamos con este video, si tienes alguna duda la puedes dejar en los comentarios, con gusto la atenderé. Si te gustó el video te invito a que le des like, a que lo compartas en tus redes sociales, y si aún no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas. Nos vemos en una próxima ocasión.